hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso de legion maníacos con snyder qué onda bros y john danton y todos los compañeritos bueno antes de que sigan sacándose más cosas de los cojones chicos bienvenidos a la nueva serie porque no estoy con la skin de draco porque me cambió la skin desde el pack de texturas me puse una gorra y me desapareció todos los demás tienen la skin de drake como en el juego super vale snyder puedes hablar si vale entonces ya estamos para iniciar esperen que me voy a poner la armadura de aquí de inicio vale como me saco este cachito bien asqueroso fíjate en tus controles es armo no sé qué por cierto viste el mod de gru que fue que metí yo una y así chicos empezamos la grabación del primer capítulo de legionarios en cuanto venga nether le voy a hacer de ustedes no eso sí son comienzos si te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas con toda la sinceridad del mundo ¿pusieron algo encima de spawn? si por cierto chicos este es el spawn que vamos a ver en otro momento aún no lo vamos a ver con detalles pero yo vi algo en el techo de ¿qué? ¿qué? guardia si le das al guardia llenas te enteras no te lo cae ahí arriba no todavía no en el resto vale vale chicos John tuvo un pequeñísimo problema al principio era la idea de iniciar todos juntos hoy terminé el directo para que sepan que seguí sus órdenes al pie de la letra el pinche 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 mandado por los demás John ¿me sigues? vale empezamos nuestro survival explica un poco las reglas del servidor John a ver las reglas son las típicas de siempre no grepear no robar si encuentras algún bug reportar no las típicas vaya cabrón brazo se te encuentra hasta cuando masticaste me quitaste la snires vale John me sigue lagazo volvió Se John cuando me dijiste que esta temporada no iba a tener los típicos lagazos de las demás temporadas veo que me mentiste, ¿ regulated John? ahhh ¿SON? 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 Que buen comienzo chavales Si, te abrazando a Barbe Es mejor, vale Hay otros que son más creativos Que empiezan con los compañeros al lado Sin llamada Efra, la voz, mírame Mírame fijamente y fíjate lo que sale Te miro John Dalton Corazones o calabazos en este caso Y Minecraft ¿Vale? ¿Y ahora? No es lo que tengo en la mano Un dedo rojo Vale chicos, sigamos ¿En serio John? Ya empezamos con eso Ya empezamos con eso La espada del Kid Inicio Es lo que se ve con otra textura Un día ¿En serio? ¿En serio? Bueno, llevo el primer com Me cago en todo ¿Qué? 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 ¿Y ese faro? ¿Qué? El faro ¿El faro es? O es un punto de muerte Ah mira, me quedaron los puntos de muerte de la anterior temporada Y que sí, digo Que felicidad ¿Y ese paro qué es? Muy bien Vale, John, ¿tú tenías un lugar para ir a vivir? ¿O simplemente me toca caminar hasta llegar a un punto hoy? No he podido ser feliz Es porque Ana Se silenció Para que esté contento de Deloy Deloy Después Grabo Contigo Para que no se sienta mal, ¿sabes? No, ignoralo, ya funcionó Pobrecito, no ¿Quién se creó el servidor? Bueno Pobrecito Bueno ¿Me escribí bien el que te hace? ¿O simplemente otro error de cálculo? Sí, de tus años está bien ¿Bien, Neider? ¿Todo bien? Bien, con una mierda, internet Pero bien Qué felicidad Esto va para YouTube, chicos, ¿eh? Sí, contento Mira cómo estoy de contento Eh, Neider Está tan contento que te ha crecido, chaval Qué felicidad Si pudieras ver mi cara La emoción que tengo, men ¿Y por qué te sale de mexicano ahora? Me vale bien Y de la grande Y de la guapita, ¿ves? ¿Quién me está matando? Ehhhhhhh Esa que es Don Estaba y todavía pregunté a quién me está matando es que un parido de mio El que Henrymitch en partnerships no viene a su edición de ataque y el esto no es no el a un Iba a decir algo que no puedo decir Yo no sé si John Dalton esta W o pues eso No, no! John esta está caminando al lado mío, ahora totalmente no sé si está me volvió en media chicos, no se preocupen yo escribo barraló he escrito 7 veces barraló y me sacas mi vecina está al lado de la máquina ojo hola vecina, que edad tiene hola vecina es lindo John es apachuchable sí, y esto pues es amarillo ah, vale espero que me guarde de esto tengo un problema y es que ahora no sé hacia dónde ir John, estás abajo ¿qué es lo que he visto? ¿qué es lo que he visto? ¿ese vuelvecito? vale, es negro ¿tú cómo vas? ¿cómo la llevas? ¿abajo o arriba? ¿yo? con ganas de de mi camisa ¿no? ¡ivat! pobreza hasta la computadora que vos manda a dormir temprano ¿y ya? ¿y ya? ¿de dónde lo animo? ¿Decido a donde vamos? Me acabo de poner John follow me ¿Sabes? Que al final me siento como si estuviese grabando Solo Deloig Descargate el sky, cabrón No Si quieres nos va a mostrar No, no Que te caiga una computadora del cielo Eso sería hermoso Hasta te deseo buenas intenciones y todo Eh, que no te mate Bueno, como a John que lo van a matar justo ahora No, ya que me va a caer de la cabeza y no me va a matarlo Unos señores negros están tratando de matar a John Los dejo Mira, encontré el Creo que nos pasamos un poquito con la dificultad esta temporada Ostras Luz Si, nos pasamos con la dificultad esta temporada Tengo por seguro Bueno Chicos A mi me mató De dos golpes Eh, a mi de uno Y eso seguro que ha matado a más de uno del otro lado de la pantalla Te quedes tranquilo Quete tranquilo Cabrón Ademas yo me imagino que cada vez que hace uno de esos se le sale un ojo, ¿sabes? Y le salen los dos ojos para afuera Y encima se pega en el pecho a ver si invoca otro El pecho a ver si es tan sobrenatural como el último Y encima se ríe No pide disculpas, nada Se ríe Disculpas Uno se disculpa cuando no, no va a volver a repetir Eh, 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 gris No va a volver a repetir el delito No cuando es re Eh, 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 eh Puede ser que todos me esté tratando de matar en esta temporada, macho No hice nada más que ver un agujero Salieron 20 cosas negras del agujero Ay, Dios mío Lo mismo pasó con mi ex cuando tenía la diarrea O sea, hija tenía la diarrea de nuestro Por eso lo de las cosas negras ¿Entiendes? Le puedo tratar de arrancar Sin que se me venga a nadie lo de su poste Maldito O igual es mucho pedido Es mucho pedido, demasiado pedido Sí, demasiado pedido Igual no fue la mejor vida Porque ahora veo un pollo naranja en medio Mientras que no veo una polla roja Es palpitante Creo que me van a matar en medio Mira, alguien se hizo un refugio Sí, sí, ya voy Ya voy, ya voy Mira el chat, John Y verás un lama salvaje aparecer En cualquier momento Madre mía Verá, John, que creo que hoy no la cuento Mándame el TP, John Mándame el TP Que me mandes TP, John Que me lo mordes Que me matan, que me matan Que se hace, manda el TP No es el Minecraft más fácil Que hemos elegido No, la verdad Tú todavía sigues con el enemigo del principio ¿No? Del Minecraft Del principio y después Desde hace... Duro contrincante Yo desde hace no sé cuándo Yo desde hace no sé cuándo ¿Todo bien? Desde que nos vinimos a esta casa Desde que nos vinimos a esta casa En plural, ¿sabes? Pero miro también No mami ¿Cómo serás? Que no me has preparado nada para comer, ¿sabes? Y... ¡Corre! ¿Por qué corre? No, John No corras para allá Que hay seguro que van a haber enemigos, cabrón Lagazo Hay árboles caminando, Snyder Y cosas... Cosas celestes con cuatro ojos Espadas de tres ojos más Qué lindo... Qué lindo... Qué lindo... Qué linda temporada nos depara Snyder Vos... Vos tras Más a mí Que no me pegues, árbol hermoso Que te quiero mucho ¡Ah! Uy, hola, John ¿Todo bien, John? Uy, para abajo Esos chicos que están escuchando de fondo No es Snyder pegándole a la computadora No, no... Es... El... Es... La fuerza de voluntad de Nether Queriéndose hacer TP a mí Vale... Me imagino que si te va a doler pal... Te he aceptado la petición de... De TP, ¿eh? Voy a ver si aparece lo único Porque me parece que mucho no... Ah, sí, mira Qué interesante... ¿Me pegaste tú? Sí, me pegaste... Qué bien... Qué felicidad, Nether No me pegues en Nether que igual... No es lo mismo que en todas las temporadas Donde tú me pegas y yo me enojo un poquito No, en esta temporada siempre me pega algo Y enseguida empiezo a correr Así que... No te... No te lo recomiendo John... Eh... Eh... Vamos, la moda, vamos Nosotros podemos Nosotros somos unos cracks de la vida No, igual... Eh... Decir que podemos Es ostentar demasiado de Nether, ¿eh? Tú no has visto... Tú no has visto lo que apareció en cámara recién Vamos Nosotros podemos la moda Sí, sí Me estoy tomando una manzana dorada y todo... Todo lo que puedo, ¿sabes? ¿Necesitas comida? Me avisas No, no Eh... Tres stacks de panel No... Eh... Un stack y medio, perdón Jajajaja Jajajaja Alguien aprovechó el botón, ¿no? Sí No, no Es que... Alguien apretó el botón Y cuando... Y le empezó a dar, a dar, a dar, a dar Y a mí me empezó a dar lag Y me quedé al lado de él Y cuando no le empezaron... No le cabieron más cosas en el inventario Empezaron a caer el panel Jajajajaja Flores del botanio Porque esta vez Los vamos a meter En el botanio Bueno, si me las da ¿Qué? ¿Es a mí? ¿O la de este error piensa y no me da? Eh... Son flores de botanio Ah, no, 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 no Es que tengo la... Eh... Me estás diciendo que un cerdo me está pegando Ah, qué felicidad, ¿no? Son... Hasta los sordos te pegan a ti Espera que voy a ver un minutito el minimap Para ver hacia dónde estamos Ah, que estamos dando la vuelta ¡Qué felicidad! Yo ya estoy como a diez mil bloques del spawn Hagan CTP Eh... Espera Sí, bueno Que antes de que se haga de noche Mejor CTA Porque yo He muerto tres veces de día De noche No quiero decir Mira, a mí ni me sirve El tabulador A mí no me sirve hacerme TPA Yo no sabes Ahí está No, ya Ya, ahí puede, ahí puede Vale Vale Acéptame, John Vale ¿En header? Ahí está Ahí estamos ¡Eso, John! A ver, a ver dónde estamos ¡Bueno! 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 ¡Le estoy enviando con tropecitas! ¡Bien! ZIP Jijiji ¡Ay me desconecta por spam! ¡Tiene huevos que servidor! ¡Ja, ja, ja! No... No le serve... No le serve ya que lo desconecten de forma normal Tienen que desconectarlos de toda la forma posible Toma ya Pero que porquería hace esto No, que porquería no Es que era casi seguro Voy a enviar uno Y Yondalton acéltame ya Por favor Hay un pequeño problemita Que me dijeron que no hay un lag en el servidor Y hay un feliz de lag A ver Aperrote Yondalton 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 ¿Lamao? 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 ¡Para conectar! ¡Ya te escucho, cabrón! ¡Uy, pollito! No, yo sí, pero... Pero es que veo a John... Veo a John Dalton así, mira... ¡Hijo de puta, me pega! ¡Que le pegué a un cerdo, no te pegué a ti, cabrón! Eh... El nade va muy lag porque le pegué hace media hora y hasta ahorita se va dando cuenta. No, todos vamos medio lag. Igual, el servidor no está tan optimizado como me habías dicho, John. Ya, pero todos estaban presionando que lo querían para Bobby. Oh, todos estaban presionando que lo querían para Bobby. Me bajé el renderizado a 4, eh. ¡A 4! Bueno, ahora por lo menos le pego a las vacas, ¿sabes? Y a Nether... ¡Person! ¡Bueno! 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 Ahí está, y te pusiste en el medio, Nether, o estabas en el medio, un Nether. ¡Bueno! 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 Que se llegó un tortazo de los lindos de Nether. ¡Bueno! Chicos, ¿no era que en esta temporada iban a aparecer Dungeons? ¿No hagan de día? Dejen a... Dejen no... No... No, chat. John quiere que nos maten. De forma regular. No, él quiere entretenerse en tu video. Sí, sí. Yo lo hago también. Sí, sí. Bueno. Me cago en todo. Dijeron... Esta... esta gente... esta gente es como... como... Si le dices una cosa y se lo toman literal, ¿sabes? Sí. A tope power. A ver si... No, y me... Dicen que corran, y no... y no los veo, que es lo por de todo. Pero ellos dicen... No, nosotros ya no fuimos. Estamos lejos. De donde estabas tú. Lo dejamos así. No, sí. Ya me di cuenta que me dejaron en la friendzone. No, no, no. Estoy buscando ahora sí un lugar para vivir. Veo, veo. Mira, me está mirando hasta el pollo este del adventure of ascension. Me está mirando detrás. Es... Es... Es inglés. Adventure of ascension. Encima con el pack de textura que tengo, la lana me sale con madera, ¿sabes? Uy. ¿Saben cómo quitar? No marca la muerte. Ah, fui a asesinar... Ah, que está Gru. Que está Gru. Encontré una zona super guapa para hacer la casa manda en TP. Sí. Hay un problema. John, ¿puedes ir al punto donde aparezco yo y poner una antorcha por el amor de Dios que me olvidé que estaba Gru? Mierda. Eh... Ese no. Eh... Hay un pequeño problema. Vale. Creo que la flora desde el botanio me tiene un poquito de luz, ¿no? No. Una mierda de luz. Eh... Necesito algo... TPE! Sí. TPA. J. Vale. Voy, John. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Susas! Me parece que esta noche me voy a quedar a dormir en la casa, John. Mira, mira que lo que estoy haciendo. ¡Mifida, me parece! Yo, si no tengo NINTERNETT MEGA chicos, este servidor no corre. Barra, ya ni el barra me sirve. Barra, TPA, la mano. A mí me va un perimpetado. Ahora te uso TPA. Me aceptas el TP por favor, que me está yendo un poquito bien la conexión, gracias Si, ahí viene, chicos levanten las manos, invocarán a John Dalton le van bien porque le robó la conexión a la vecina Si, que viva la vecina de John John, me devuelven la armadura por favor, aunque sea una mierda Yo no sé Yo no sé, la mano ¿Ya apareciste, Snyder? Si Yo no, ahí tengo la Si, tengo la Mira donde estás Bueno Yo, si no te importa, yo No, no voy a meter, voy a fijar en donde estoy en el mapa Yo sabía que la mouse era algo, algo, algo porquería para escoger los lugares, pero tú le ganaste, John, le ganaste Te fuiste un poquito Mira, hasta, hasta, hasta puedo volar Ay, Dios mío ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Yo estoy volando ¿Cuatafaaat, Dalton? ¿Qué pasa con los tío más? ¿Cuatafaaat? Yo no sé cómo me hicieron para exponerse a todos alrededor y aquí no aparecerá ninguno, ¿eh? Yo les voy a enviar una capturita de que estoy volando ¡Cofo! 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 Tú aprovecha a volar que igual es la última vez que puedes hacer la aviación Ah, cierto, el grupo que hay que hacer la torcha ¡Ah, que me hace tepe para matarme! Sí, chicos, no es el mejor ni el último Lugar al que vemos, así que tienes que ir No, joder Yo pensé que cuando me dijeron papá churri va a hacer algo rico Vale, ahí es el lugar para casa provisional Sí, igual No es el mejor lugar para casa ¿Chicos? Yo he síguido 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 Yo me quedo con ese título ahí Yo le quedo con ese título para... ... para la cuando esté serie Aaaah Toma, eh, ¿Tienen aún el mod del Improving Things? Ehhh Añadir lo tengo, ¿Eh? ¿Ey este zombie? Que viene con disfraz de carabazas. Igual como no le puedo pegar mucho a los enemigos ¿Sneether sigues dentro o ya te echo otra vez? Sigo dentro Ah, muy bien, perfecto, quédate dentro de la caja y quédate un ratito ¡Toma! ¿Me dijo toma? Vale, aquí está John ¿Qué son estas cositas rojas que me estoy hinchando a agarrar? Esas cositas son como puntos para subir de nivel algunas habilidades que tenemos Si le das a la hilas vas a ver ¿Verdad? ¡Viva la fe! ¡Muy bien! ¡Evish no visita el dios por una vez! ¡Me cago en todo! De hecho estoy dando la cabeza contra el escritorio Hoy es un gran día Acabo de escuchar a un tipo que me acaba de decir Hoy es un gran día En el oído Encima para morir Yo Acabo de escuchar una explosión Y me acaba de like a todo el servidor Es un gran día Hoy es un gran día ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Igual no saben que estamos grabando ¿no? ¿Nether? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oy! Pero es un gran día ¡Pero es un gran día! ¡Que te calles la caja de tu madre! ¡Que te calles la caja de tu madre! ¡Boludo! ¡Boludo, boludo, boludo, el oído! Yo también te quiero esconder Pero... ¿Podrías dejar de decir eso? Y que igual me censuren el video? Yo también los quiero, ¿sabes? Ahí está ¿Fuera? ¿Fuera? ¡Oh! ¡No! 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 Bueno... Chicos... Porque ahora acabo de perder un oído Y la mitad del otro Creo que hasta aquí Llega el primer episodio de Legionarios Espero les haya gustado mucho el primer capítulo Y nos vemos en el siguiente episodio... En el siguiente episodio ¡Un besoso! ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Chu-Chao! ¡Da-Chao! ¡En serio, que salude, chicos! ¡Nos vemos el próximo video! ¡Chau... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.